...y Contrapunto nos dice, estamos, elecciones 2021, México hoy asiste a las urnas, estamos en Tulum, Quintana Roo, cubriendo las elecciones, en este momento estamos en la casilla, estamos en la casilla que está aquí en la plena avenida principal y es la 0-944, los integrantes de la mesa directiva de la casilla 0-944 están completos, están solamente checando papeles, que todo esté en orden para que inicie la votación, vemos una larga fila ya de tulumnenses listos para emitir su sufragio en este 6 de junio del 2021 en la que se elige presidente municipal para Tulum, síndico y regidores, además de los cuatro diputados para el Quintana Roo, vamos a acercarnos un poco Alex, están los representantes de los diversos partidos políticos, ahí vamos a ir, estimada ciudadanía, este lugar ha pasado por un proceso de limpieza y desinfección, recordemos, estamos en plena pandemia, estamos en plena pandemia, se están sanitizando, utilizando mucho el cubrebocas, el gel, recuerde usted al momento de votar, puede utilizar su propio lapicero o igual no tiene que entregar la credencial de rector, recuerde, solamente tiene que mostrarlo y que la gente vea su número, que realmente la mica le pertenece a usted, ahí vemos a los integrantes de la mesa de este lado Alex, preparando toda la documentación, lo que van a hacer las urnas, donde se van a depositar los votos del ayuntamiento, son los diputados federales, y están ahí sentados esperando los representantes de los diversos partidos políticos, de este lado Alex, pasa por acá Alex, en este lugar amigos, donde van a depositar los votos a uno, se arma, vemos una larga fila ya de votantes, estamos en Tulum, el noveno municipio de Quintana Roo, donde ya hay una larga fila de votantes a la espera, a la espera de que abran las casillas de la sección 0944, 0944, amigos de Cancuchán, el contrapunto nos dice, aquí estamos muy pendientes, muy pendientes de lo que está aconteciendo en la casilla 0, 944, aquí en Tulum, Quintana Roo, ya la mesa directiva están completamente listos casi, para empezar el sufragio en este municipio, mes para acá, aquí, vamos a, ya, los representantes de casillas sentados, la mesa directiva, enfrente, contabilizando votos, a ver, para Alex, amigo, ¿listo para votar? sí, espero que sí, ¿te tienes rato aquí esperando? desde anoche, ¿desde anoche? y eso, ¿por qué tan? ¿por qué? desde a ver, nos mandaron a, tenemos que votar, ¿no? sí, claro, es una obligación votar como todo mexicano, claro que sí, ¿y esta noche, desde qué horas vino? a las 5, 5 de la mañana, 5 de la tarde, 5 de la tarde, ya lleva 12 horas acá, la verdad sí, pero ya mero, ya mero, ya mero, claro, excelente, hay que votar, primeramente, vamos a ganar, pues vieron amigos, 5 de la tarde, ya tiene más de 12 horas, 5, 16 horas en fila, esperando para que ejerza su voto, nosotros amigos de Cancún Channel, ya tenemos muy pendientes de lo que suceda, aquí, en Tulum, Quintana Roo, noveno municipio de Quintana Roo,